Mira las patas puercas que traes Bándate ¿No? Ándale Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Animalitos Antidepresivos El web show que te quitará las ganas de no hacer nada Y te ayudará a no pensar tanto en la crisis humanitaria Cada quien poco a poco va sacando Y descubriendo sus dotes artísticos Cuando pasan mucho tiempo en sus casas Algunos aprenden a cocinar, otros aprenden a tejer Unos aprenden a bailar Y hay gente que se relaja haciendo yoga Y luego está este camaleón que sorprendentemente Aprendió a pintar junto a su dueña ¿Quieres ayudarme a pintar? Aquí vas, lentamente Bueno, en realidad es bastante genial Yeah, buddy Oh, beautiful Cyrus Digging your tail technique Oh, you done? Alright, I'll take it from here, man Thanks Here you go Buddy, look what we made together Oh, you like it I'm proud too Good boy Yes, it looks very nice You should be proud TikTok es esta nueva aplicación Que la generación Z ha usado Para revolucionar las redes sociales Últimamente han habido muchos challenges Y uno de ellos es recrear la coreografía Que Jennifer López bailó en el Super Bowl de este año Aunque no sea de un animal de verdad Este oso de peluche gigante Se lució con sus pasos atrevidos Los hijos adolescentes El dulce martirio de los padres Especialmente cuando entran a la etapa de rebeldía Y les da por no quererse bañar Pasa lo mismo cuando tienes un gato Aunque ellos se bañan solos Creo que jamás superan el ser unos rebeldes sin causa Mira las patas puercas que traes Báinate ¿No? Ándale Eso fue todo en Animalitos Antidepresivos Tu dosis diaria de ternura ¿Verdad? Trem дavocas Trem